La vicepresidenta, Francia Márquez, con hechos, demuestra lo que significa el gobierno del cambio, luego de ser cuestionada por las compras hechas por DAPRE para la casa de Nariño, desmintiendo así un supuesto despilfarro ordenado por ella y el presidente Petro. Escuchemos lo que declaró Márquez. Bueno, yo creo que no hubo mucha consulta. A nosotros nos dijeron que podíamos solicitar cosas para adoptar la casa, que las casas tienen que estar muy bien, porque a veces vienen visitas internacionales y entonces es la imagen del país, cada una de estas casas. Entonces hicimos pedidos. Yo no me enfoqué en hacer pedidos de cosas gigantes, como dicen, ni tampoco los plumones de las plumas de los gansos. Yo soy ambientalista, así que me da esta risa. Yo me enfoqué, sí. Lo primero que yo fui a mirar en esta casa para definir qué íbamos a solicitar, uno fue la habitación de las mujeres que trabajan aquí. ¿Y cómo estaban? Yo fui empleada del servicio doméstico y para mí era una humillación tener una camita chiquita donde uno no se puede ni voltear. ¿Y qué encontró? Entonces llegamos aquí e encontré la misma, para sorpresa mía, la misma cama chiquitica. Entonces yo hice solicitud de tres camas más grandes, donde estas mujeres que trabajan todo el día para mantener toda esta instalación limpia, para darnos de comer, pues tuvieran un lugar donde ir a descansar de manera adecuada. Cuando trajeron las camas, ellas estaban llorando, diciendo gracias por esto. Esto en realidad es devolvernos la dignidad. Y de eso nadie habla. Todas hablan del valor de cuánto cuesta eso, pero no hablan de lo importante de lo que eso significa. Si usted va, los tendidos de ellas son los mismos tendidos que tengo yo. Y para mí eso es dignidad. Yo creo que los valores, y fue parte de lo que le dije al director, tiene que revisarlo porque la gente tiene razón. No puede ser que tenemos niños con hambre y entonces compramos cosas que, aunque sean necesarias, toca revisar los valores de esas cosas porque no podemos gastarnos de manera exorbitante. Muchas gracias. Bueno, ustedes. Gracias. Gracias.